Bueno, es que a los que ejercen el poder de manera autoritaria les molesta mucho las mentes pensantes y si su pensamiento es agudo, crítico y cuestionante, pues mucho más. Y pienso que en este sentido no solamente hablo de las autoridades que ejercen los gobiernos que actualmente conocemos, sino las autoridades de cada momento de la historia. Y en este sentido me parece que grandes maestros salmantinos han dejado huella importante que hoy en día influye todavía el pensamiento en materia de derechos humanos. Pienso en Suárez, pienso en Vitoria y algunos que tú también me podrás mencionar. Bueno, desde luego es que el origen de esta preocupación por la protección, por la garantía de los derechos humanos había que cifrarlo justamente en la Escuela de Salamanca, en sus maestros. Desde la orden dominica, aunque no solo, pero bueno, ahí estaba desde luego Francisco Suárez, no hay más que leer sobre elección sobre las indias, ¿no? Y sobre la preocupación acerca del trato que se estaba dando aquí, bueno, pues a la población indígena. Esto fue algo también de enorme preocupación para el poder político español en aquella época. Quiero decir, el emperador Carlos V convoca aquellas discusiones en Valladolid entre Bartolomé de las Casas y Inés de Sepúlveda, porque estaba preocupado por la situación de sus súbditos americanos. Entonces, bueno, pues está claro que aquel proceso de conquista en el cual se construyó un imperio, pues tiene sus claroscuros y seguramente muchas cosas se habrían podido hacer mejor. Pero desde luego que las cosas se hicieran bien, coadyuvó la Escuela de Salamanca y coadyuvó también dominicos como Bartolomé de las Casas. Y la historia se ha repetido también, porque hablábamos de los maestros de la Segunda República Española, muchos siglos después. Claro, fue algo muy... De los que México se ha beneficiado increíblemente. Bueno, y bien que hicieron. Bueno, esto ayudó también, desde luego, a un ascenso de alguna universidad pública, bueno, de la UNAM, sin ir más lejos, y también de otras universidades e instituciones de América Latina. Aquella fue una historia triste, muy agredulce, claro, porque es que la Universidad Española perdió a sus mejores activos. Y allí se quedaron los individuos más guises y más afines a aquel Estado autoritario, ¿no? Y aquí vinieron, por ejemplo, uno de los padres intelectuales de nuestra Constitución Republicana, como Luis Jiménez de Asúa, que pasó por México. Algún filósofo del derecho también muy reputado, como Luis Recasen Sitges, discípulo, por cierto, de Kelsen en Viena. También salió de Salamanca, Venceslao Groces. Bueno, y tantos otros que recalaron acá. Lo cierto es que, igual que en aquellos años, bueno, pues había una política autoritaria, totalitaria en Europa, también hubo dirigentes democráticos que supieron estar a su nivel. Y aquí, permíteme que recuerde la figura de vuestro presidente, Lázaro Cárdenas. Esto es algo que merece ser recordado. Yo creo que es muy importante. Es importantísimo, es importantísimo cuando uno pasea allá en Ciudad de México por la zona de Condesa y se encuentra ese monumento de esa mano abierta, que es un homenaje a Lázaro Cárdenas, pero también es un homenaje a los republicanos españoles que recalaron acá, ¿no? Bueno, ahí está esa historia agredulce, triste, pero también feliz de esos niños de Morelia acogidos aquí. Y, bueno, la extraordinaria generosidad que se tuvo por parte de las autoridades mexicanas de entonces. Porque no se limitó Cárdenas simplemente a recibir a los españoles que llegaron acá, sino que, bueno, su actitud fue mucho más proactiva. Envió buques hasta 26. Creo recordar, si no me falla la memoria, barcos a recoger a los españoles, mandando los barcos a la cornisa cantábrica, mientras aún no cayó en manos del bando nacional y siguió recibiendo a los españoles. Entonces, permite un pequeño comentario. Cuando se habla o se demanda peticiones de perdón, por nuestra parte, por los españoles desde acá, yo he de decir una cosa bien clara. Un español, si es bien nacido, y sobre todo si es un académico, cuando piensa en México, ha de pensarlo, o ha de hablar sobre todo, en términos de la más absoluta gratitud. Y así es como yo lo hago, como español y también, bueno, pues como alguien que tiene una mentalidad política republicana. Y yo pienso, bueno, si a día de hoy se produjera algo parecido, que no hemos de descartar que pueda ocurrir algo parecido allá o acá. En cualquier parte del mundo, en realidad. ¿A quién se iba a imaginar Ucrania y lo que está sucediendo? Bueno, en efecto. Yo me pregunto, ¿cómo reaccionarían los líderes democráticos de hoy? ¿Tendrían la misma altura y la misma dignidad que un Lázaro Cárdenas? Yo eso me lo pregunto. Quiero insistir en eso, quiero insistir en eso. Gracias, gracias, México. Yo, mira, llevo unos días visitando de nuevo tu país, y esto es una cosa absolutamente formidable. No, yo no puedo sentirme extranjero, es imposible, no puedo sentirme extranjero en un país como el vuestro. Bueno, estas muestras de gratitud son nada más que ejemplo de tu generosidad, pero debo decirte a guisa de corolario que no es casualidad que estas tierras hayan recibido el nombre de Nueva España y que tengamos el patrimonio común de la lengua, de la visión filosófica y todas estas cosas, aunque son accidentes de la historia. De pronto, si uno toma perspectiva, se daría cuenta que este fenómeno de maltrato a los intelectuales no es un fenómeno nuevo, y que inclusive en Salamanca, ya en dos ocasiones, se ha comenzado la cátedra con las palabras, como decíamos ayer. Sí, claro, como ocurrió en el caso de Fray Luis de León, efectivamente. Bueno, es que en aquella época fue... Y el propio Nobel de Medicina tan connotado, rector de la Universidad de Salamanca. ¿De medicina, dices? Sí, cómo no. Como rector de la Universidad de Salamanca, recuerdo yo a Miguel de Unamuno. ¿Te refieres a Unamuno? Ahorita entramos en ese tema, pero habla de Fray Luis de León. Bueno, sí, que era un pensador del siglo de oro y, en efecto, pasó una temporada larga en prisión. Y, bueno, pues efectivamente, como tú bien dices, esa anécdota, ¿no? Después de salir de prisión, pues llega de nuevo a su aula y entonces él dice esa frase de... Decíamos ayer, bueno, ¿pero qué le vamos a hacer? Es que yo de algún modo imagino que lo tendría interiorizado. Así funcionaban las cosas entonces y habría que contar con ello. Las autoridades le metieron en la cárcel y, bueno, pues al volver siguió su actividad. Bueno, pues con la misma dedicación y dignidad con la que siempre había desarrollado. Y luego, bueno, pues en el siglo XX el caso de Miguel de Unamuno es bien conocido. Hubo un momento en que parecía que no terminaba de ser muy claro con respecto a ese bando nacional franquista y tal. Pero hubo un momento en el paranifo de la Universidad de Salamanca donde dijo algo que, desde luego, a las autoridades no les gustó nada. Eso que se dice del venceréis pero no convenceréis y tal. Bueno, no existe una prueba fiaciente de que esas fueran expresamente sus palabras, pero lo que pronunció entonces en presencia de algunos personajes prominentes de aquel bando nacional como fue Millán Astray, el fundador de la Legión, evidentemente no gustó nada a las autoridades. De hecho, al salir de allí, pues se le recluyó en una casa donde permaneció hasta su muerte poco tiempo después. Algo muy parecido a lo que hicieron los nazis en Alemania con un compositor de la talla como Richard Strauss. Ocurrió algo muy parecido. Y como lo que hizo la Iglesia Católica con Galilea. Efectivamente. Bueno, claro, es que ahí estamos ante poderes que no admiten el menor margen para la disidencia. Entonces, bueno, esta es la pulsión de quienes tienen una idea de ejercicio autocrático del poder. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!